¿En qué etapa del chavismo está su país? Test rutinario por Juan David Escobar Valencia para El Colombiano Para quienes decían que en su país eso no pasaría porque no es Cuba, como aseguraban los venezolanos y ahora tienen un gobierno del socialismo del siglo XXI, propongo una lista de chequeos de algunos síntomas y características de ese modelo que pueden estar implementados ¿En proceso de hacerlo o fueron promesas de campaña y solo es cuestión de tiempo para verlos materializados? Primero, Fuerzas Militares y Policía A. Furga de elementos indeseables o sospechosos B. Prohibición para actuar en contra de actores criminales, socios y aliados del gobierno C. Participación de su cúpula en actividades lucrativas, legales e ilegales 2. Presencia de personal y programas cubanos en A. Seguridad del presidente B. Organismos de inteligencia y contrainteligencia C. Sistemas de salud D. Pensum y material educativo 3. Apoyo económico y alineamiento internacional con Cuba, Venezuela y otras dictaduras 4. Control de los organismos de control que limiten la autoridad total del régimen, fiscalía, procuraduría, etc. 5. Debilitamiento y persecución de partidos de oposición, empresas y medios de comunicación, enemigos del cambio 6. Guerra sector y empresas privadas A. Persecución por medio de regulación y hostigamiento de organismos de vigilancia con multas frecuentes y eliminación de permisos de operación B. Prohibición de importaciones de material esencial C. Fortalecimiento y alineamiento ideológico de sindicatos D. Expropiación 7. Cascadas de subsidios y fijación oficial de precios para asegurar favorabilidad de la población en encuestas, elección y referendos Ejemplos Alimentos, servicios públicos, combustibles, medicamentos, etc. 8. Aumentos de impuestos a renta, patrimonio e importaciones 9. Toma el banco central para emitir dinero sin restricciones y fijar tasas de cambio de interés con fines electorales 10. Referendos constitucionales cuando los cambios no son aprobados u obstaculizados por la rama legislativa y las instituciones existentes 11. Culpar a la oposición interna y externa, la legislación e instituciones vigentes, el sector privado y al capitalismo en los fracasos de las políticas gubernamentales 11. Nacionalización de sectores productivos y servicios básicos 13. Alianzas gubernamentales con actores delictivos, garantizándoles impunidad, continuidad del negocio y blanqueamiento de dinero, bienes e imagen como actores políticos 14. Formación, equipamiento y legalización de fuerzas paramilitares subordinadas al presidente, con patente de curso para ejercer actividades ilícitas 15. Toma de los tribunales de justicia 16. Control de las instituciones y sus hogares electorales que asegure la permanencia en el poder y la información electoral de los votantes para ejercer personalmente represalias 15. Recuerde que para Stalin las personas que votan no deciden una elección, la gente que cuenta los votos lo hace 17. Altos índices de criminalidad, inflación y evaluación 16. Si no se informa a través de los medios adectos al gobierno, y no hay que esperar hasta julio para saber cuáles son, 16. Esté al tanto de las medidas gubernamentales y las propuestas que todavía no se han materializado 16. Y háganse test regularmente para saber qué grado de implementación del marxismo en su país y lo que le espera. 16. Después no digan que no sabían. 16. Después no digan que 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 no dig